hola guapas cómo están espero todos ustedes se encuentren bien si a ti te gusta todo sobre las uñas es momento de que te suscribas a este canal y le des like es hora de conocer cuáles serán los diseños de uñas para este próximo año 2023 te voy a mostrar qué tipos de uñas están de moda aquí verás más de 30 diseños elaborados de diferentes maneras con los colores más lindos de cada temporada la manicura es una parte muy importante para las mujeres este año sin duda tendremos muchas opciones para escoger aquí te estoy adelantando algunos diseños de uñas acrílicas muy bonitos y elegantes para todos los gustos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.